Del videojuego a la pista, Hot Wheels trae toda la diversión del mundo de Mario Kart como nunca antes. Ahora podrás competir con Mario, Yoshi y todos tus personajes favoritos. Carreras épicas en las diferentes pistas que tenemos para ti. Colecciónalos todos y domina las pistas de Hot Wheels Mario Kart. Del videojuego a la pista, Hot Wheels trae toda la diversión del mundo de Mario Kart como nunca antes. Ahora podrás competir con Mario, Yoshi y todos tus personajes favoritos. Carreras épicas en las diferentes pistas que tenemos para ti. Colecciónalos todos y domina las pistas de Hot Wheels Mario Kart.